No hay buenas noticias para la prensa en América Latina. Difícilmente haya un país donde se pueda ejercer con total libertad el periodismo. De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, México es el país más hostil para los comunicadores. Ocho reporteros han sido asesinados en tan solo los primeros cuatro meses de este año. Es el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro. Pero en otras naciones de la región, los trabajadores de los medios son blanco de amenazas, hostigamiento e incluso violencia física por parte de agentes del Estado o de grupos criminales. Nicaragua es hoy en día el país donde mayor cantidad de periodistas están presos. El gobierno ha confiscado medios, los ha cerrado. Muchos tuvieron más de 150 periodistas que salir del exilio para poder trabajar. Lucía Pineda es una de las periodistas nicaragüenses que tuvo que exiliarse por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega. Antes de huir a Costa Rica, estuvo presa por seis meses. Ellos más bien han ido recrudeciendo la represión y la persecución hacia los periodistas y la criminalización de las libertades en Nicaragua. Mientras esté esa dictadura, no vamos a poder regresar muchos. No se va a poder ejercer un periodismo libre. Al igual que en Nicaragua, expertos afirman que en Venezuela los periodistas son víctimas de detenciones, confiscación de su material de trabajo, forzados al exilio y sometidos a presiones. El periodista de Nicaragua no es consciente que muchas veces incurre en autocensura para tratar de sobrevivir laboralmente en algunas empresas, sobre todo en las que dependen del Estado. Sin embargo, frente al cierre de al menos 100 periódicos por falta de papel y a la censura en radio y televisión, los comunicadores se han abierto otros caminos. Son vías alternativas que no son consideradas vías de libertad de prensa. Es decir, lo hacen a través de medios o de redes sociales alternativas donde la información no siempre es tomada con la seriedad necesaria que puede tener un medio de comunicación. Lo que se pensó iba a ser una evolución natural al mundo digital fue forzada. Muchos emprendedores, periodistas venezolanos, decidieron crear su propio emprendimiento haciendo periodismo crítico independiente. Por estos esfuerzos, la Sociedad Interamericana de Prensa cree que, a pesar de todos los obstáculos, el periodismo en la región ha logrado resistir a quienes lo oprimen. El ciudadano no está desvalido, recibe información, pero los periodistas sufren acoso judicial, acoso legal. Denuncias que reiteradamente son negadas por mandatarios latinoamericanos como los de Venezuela y Nicaragua, que acusan a la prensa de intentar desestabilizar sus gobiernos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.